Buenos días compañeras regidoras, agradeciéndole su puntualidad de asistencia a esta convocatoria a reunión del trabajo de la Comisión de Inicio de Asistencia y Desarrollo Social fechada para hoy 6 de septiembre del año 2024 en punto de las 9.15 horas de esta mañana aquí en el lugar de un recinto oficial de la sala de ayuntamiento Plan Carta de Palacio Municipal ponga en consideración ustedes el orden del día para esta convocatoria. Como primer punto lista de asistencia y declaración de fondo legal como segundo punto lectura de aprobación del acta anterior como tercero juntos turnados a esta comisión en iglesia como cuarto asuntos generales y como quinto la clausura correspondiente si están a favor les pido lo manifestemos levantando nuestra mano muchas gracias pasaríamos al primer punto que tiene que ver con la lista de asistencia y declaración de fondo legal a lo cual les informo que se encuentran presentes la regidora Miriam Bucana Espinosa presente la maestra Lidia Autencia que sigue a estar el licenciado Rafael Alejandro Montes Amor Agiles que se le disculpe ya que se encuentra en asuntos propios de las comisiones que preside por lo cual si le podemos justificar su asistencia a favor de manifestarlo levantando nuestra mano gracias y su servidora Intenda Domendocero, presidenta de esta comisión de iglesia informo a ustedes compañeras que si existe fondo legal para el desahogo de la misma por lo tanto pasaríamos al segundo punto que tiene que ver con la lectura y aprobación del acto anterior para lo cual les comento que les pido de favor si están a favor de que gustamos la lectura de la misma ya que se encuentra en su poder y en reconocimiento lo manifestemos levantando la mano gracias como tercer punto, puntos tomados a esta comisión en iglesia les comento que no nos han sido tomados ningún punto ni tenemos el punto dictamen que analizar por lo tanto pasaríamos al cuarto punto que tiene que ver con las cuentas generales cero uso de la voz por si tienen algún comentario al respecto yo he de comentarles que afortunadamente en esta comisión de asistencia y desarrollo social hemos beneficiado a la ciudadanía auténtica con diferentes programas con diferentes apoyos y que el último que se ofestó tuvo que ver con el ingreso de los chicos a la comunidad estudiantil a sus escuelas y instituciones con un programa de computadoras a bajo costo con ese programa cerramos en este mes de septiembre y cerramos esta administración y bueno, dejar una felicitación para el director de desarrollo humano y social que tan afinadamente llevó su función agradecerles este tiempo y el haber coincidido en esta administración y pues sin más pasaríamos al quinto punto que es la clausura siendo el viernes 7 de septiembre del año 2024 el punto de las 9 y 18 de esta mañana estamos formalmente clausura en los trabajos de esta computatoria de la condición edilicia de asistencia y desarrollo social aquí en este espacio y esperando que sea en beneficio de toda la ciudadanía gracias gracias aplausos 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 gracias